hoy traigo para ti la guía de animales de granja de stardew valley porque estoy haciendo esto porque aún hay gente que se pregunta cómo hacer dinero qué cultivos poner qué animales comprar qué deben procesar en barriles o envasadoras o el punto que sea ellos quieren una respuesta y en la mayoría de vídeos no la tienen lo que decidí hacer es enseñarte en diferentes vídeos cómo hacer dinero con animales cómo hacer dinero con cultivos cómo hacer dinero con productos artesanales en fin que voy a ir dividiendo secciones esta serie de guías para hacer dinero para que tú entiendas cómo funciona la economía de stardew valley y que el modo de hacer dinero no se puede explicar en un solo vídeo dándote consejos simplones con palabras al azar no esto es más complejo de lo que es y para ello necesitas saber todos estos detalles que te diré a continuación primero que nada quiero explicarte de manera muy rápida la habilidad agricultura ya que de esta vamos a depender para este y para futuros vídeos así que quiero que esto se quede por aquí grabado para que ya a futuro poder mandarte para acá bueno en fin cuando tú estás cultivando un producto o sea cosechándolo que tú lo cosechas lo tomas ya listo vas a subir de habilidad de agricultura esta habilidad no se sube sólo por el simple hecho de estar regando o de estar plantando no únicamente va a subir repito cuando coseches tus productos bueno cuando llegues a nivel 5 agricultura te va a dar a decidir o quieres ser ranchero o quieres ser labrador tú dirás da igual lo que escoja no importa o posiblemente digas ranchero definitivamente yo prefiero que mis productos animales valgan un 20% más a que mis cultivos crezcan un 10% más rápido pero bien qué son las ventajas y las desventajas de esta rama que el juego no te dice él sólo te da escoger y ya es tu problema si te equivocas pues bien la rama de ranchero puede que suene muy atractiva a primeras vistas pero ahí dice los productos animales valen un 20% más y posteriormente cuando llegas a nivel 10 te muestra las últimas dos ramas de ranchero que uno es el corralero los animales de corral te quieren más rápido y la incubación de huevos es el doble de rápida más aparte la habilidad de pastor los animales de establo te quieren más rápido y la lana de las ovejas crece más rápido estas habilidades y a menos que tú le tengas mucho amor a las a los animales de estar duval y que cada quien decide obviamente por cual irse yo las veo muy inútiles porque al menos mi objetivo en estar duval y es ser un poco economista hacer dinero ya que eso te ayuda mucho a conseguir los logros si no los has conseguido ya que hay que gastar mucho dinero o para conseguir el bueno también este logro de los 10 millones o por el simple hecho de que me gusta comprar todo sin tener problemas de dinero por el otro lado tenemos la rama de labrador que aunque de primeras no parezca muy atractiva que los cultivos crecen van o los los cultivos valen un 10% más fíjate ya ni leerse de pensar que decía los cultivos crecen dice valen bueno ya puede que de primeras no te parezca muy atractivo esto pero ya cuando llegas al nivel 10 te va a dar escoger entre las dos ramas de labrador que uno es artesano y esto es el cáliz o el santo grial de estar duval y porque dice los productos artesanales vino queso mermelada sumos todo eso va a valer un 40% más el aceite no se beneficia de esta profesión haciéndole bullying al aceite de trufas y después tenemos el agricultor todos los cultivos crecen un 10% más rápido obviamente vamos a escoger la de artesano porque esa es la que nos va a dar más dinero bueno porque te estoy explicando esto porque a lo largo de las presentaciones que te pondré vas a ver dos precios un precio amarillo y un precio verde el precio amarillo va a significar que es el precio base del producto el que viene por defecto y el precio verde va a significar que ya tiene el bono de ranchero como si tú te hubieras ido por la rama de ranchero para también ahí ponerte los precios y no te me vayas a perder de porque hay dos precios aquí no vamos a ver los precios de artesano porque aquí te estoy mostrando más que nada los productos que te da un animal en otro vídeo te haré la guía de productos artesanales donde verás a detalle todo el dinero que se le puede sacar a los productos artesanales que es una locura ya te lo estoy diciendo por ahí yo hago mis economías y es para mí la mejor opción así que de momento no veremos la rama artesano simplemente me enfocaré en los precios que tienen de base y los precios ya con la bonificación del 20% que tiene ranchero bueno empecemos con lo primero las construcciones del corral lo que necesitamos primeramente es el corral vaya de nivel 1 para el cual necesitaremos 4000 de oro 300 de madera 100 de piedra y va a tener un límite de 4 animales que sólo nos permitirá poner gallinas hasta el momento para subirlo al segundo nivel vamos a ocupar 10 mil de oro 400 de madera 150 de piedra y el límite de animales va a subir a 8 permitiéndonos poner gallinas patos y dinosaurios si es que ya tienes tu huevo de dinosaurio y para el tercer nivel nos va a costar un total de 20 mil de oro 500 de madera y 200 de piedra ampliando nuestro límite animal hasta 12 teniendo la gallina el pato el conejo y el dinosaurio como total gastaríamos 34 mil de oro no es nada barato como ves y pues podemos pasar al establo el establo de nivel 1 va a requerir que le metamos 6 mil de oro 350 de madera 150 de piedra y el límite va a tener el mismo que el corral 4 animales de los cuales sólo nos podrá permitir la vaca para el segundo nivel vamos a ocupar 12 mil de oro 450 de madera 200 de piedra y el límite va a ser hasta 8 animales como el corral y nos permitiría aumentarle a la cabra como animal extra para el tercer nivel van a ser 25 mil de oro 550 de madera y 300 de piedra ampliando nuevamente nuestro límite hasta 12 animales teniendo ahora como total la vaca la cabra la oveja el cerdo y el nuevo animal que se añadió en esta 15 la avestruz si me fui un poco rápido pues es porque son un poco cosas sencillas básicas es todo lo quería pasar rápido solamente aquí ya tienes los materiales y todo de manera resumida por si lo ocupas ver en cualquier momento de tu partida ahora sí empezaremos con los animales de establo la vaca es el primer animal del que vamos a disponer una vez que hayamos construido nuestro establo su coste va a ser de 1500 de oro y nos va a producir una unidad de leche diariamente no te va a dar leche xxl al momento pero si te lo va a dar a futuro que por cierto esa duda de dónde se consiguen los productos xxl todavía hoy día sigue saliendo mucho pues la respuesta es simple y sencilla mientras más amistad tengas con tus animales más probabilidades hay de que te den productos xxl en este caso cuando llegues al máximo de amistad con tu vaca con tu gallina con tu pato con lo que sea ya te va a dar diariamente ese producto xxl pero mientras tanto va a ser algo algo aleatorio y algo asegurado va a ser que siempre te esté dando el galón de leche normal ahora aquí está lo que te dije al principio estás viendo dos precios uno amarillo y uno verde el amarillo recuerda que es el precio base y el verde es con la bonificación del 20% de ranchero así que la leche normal nos cuesta 125 de oro y un máximo de 150 de oro con la bonificación la leche xxl nos cuesta 190 de oro y un máximo de 228 con la bonificación tal vez esto te parezca maravilloso de momento pero recuerda que todavía la leche se convierte en queso y eso vale mucho más que estos precios que estás viendo aquí por eso te decía que él para mí lo mejor es artesano pero bueno si que te quieres ir por ranchero aquí están los precios y ahí abajo en color rosa rojizo te estoy poniendo un ejemplo de qué pasaría si tuviéramos 12 vacas en un establo y cada una nos diera un galón de leche normal por eso estoy multiplicando 12 vacas por 125 no estoy contando que nos dé xxl así que 12 vacas por 125 que cuesta el galón normal sería un total de 1500 de oro de oro diariamente si no convirtiéramos esa leche a queso bueno ahora pasemos al siguiente animal es el turno de la sensual cabra la cabra nos va a costar 4000 monedas de oro y recuerda que sólo va a estar disponible cuando tengamos nuestro establo en nivel 2 bueno dicha cabra te va a dar cada dos días a diferencia de la vaca que te produce diario lo que podemos obtener de la cabra es leche de cabra primeramente y conforme vayamos subiendo de amistad con ella ya nos dará leche de cabra xxl la leche de cabra como puedes ver aquí se me pasó a poner el color verde ahí abajo pero su precio base es de 225 y el precio ya con la bonificación de ranchero es de 270 sólo que fui muy inteligente y no le cambié el color y bueno la leche xxl va a costar 345 como precio base y como precio máximo con la bonificación 414 ahora de nuevo ahí abajo te estoy poniendo el ejemplo de qué pasaría si tuviéramos 12 cabras y lo multiplicamos por el precio de un galón de leche de cabra normal que es de 225 como precio base como resultado obtendríamos 2700 de oro cada dos días porque acuérdate que las cabras ponen cada dos días continuamos con el cerdo hay mucho que decir sobre el cerdo ya que cualquiera pensaría que es el mejor animal para criar y es el mejor animal por tanto para conseguir oro pero yo difiero mucho de esta perspectiva para mí es no es bueno pero no es ni cercano el mejor para producir oro porque me explico porque verás el cerdo no te va a producir trufas los días de lluvia tampoco te va a producir durante el invierno lo cual significan 28 días que dura el invierno en los cuales no vas a tener una miserable trufa y tú dirás bueno pero el resto del año me va a estar dando trufas y trufas y más trufas y como ves aquí te estoy poniendo las características en la imagen que después te las explicaré pero déjame terminar lo que te estaba diciendo puede que si al res tienes tres estaciones para que te dé trufas pero hay dos desventajas que tiene este cerdo uno es que ocupa terreno para poderte desenterrar las trufas no lo puedes poner en un espacio pequeño de en un espacio pequeño de tierra y esperar a que te drope la misma cantidad de frutas aquí si tuviera un espacio grande porque porque yo tengo cerdos en un espacio de 10 por 3 creo 10 por 3 y solamente tengo dos esos dos no son capaces ni darme dos trufas al día cuando los dejo salir porque el espacio es muy pequeño a veces me dan las dos trufas pero generalmente solo me dan una trufa al día teniendo dos cerdos entonces eso implica que importa mucho el espacio que le des a un cerdo para que te pueda dropear la cantidad correcta de trufas entonces al ocuparte más espacio te quitan espacio de cultivo te quitan espacio donde pudiste haber puesto a lo mejor otro establo y ahí llenar de 12 animales más te quitan espacio para poner a lo mejor una cabaña y a lo mejor esa cabaña la quería llenar de barriles de cristalarios o de envasadoras entonces para mí no renta dedicarle mucho espacio a unos animales que no me van a dar durante 28 días más aparte los días de lluvia que en verano llueve mucho si tienes la suerte de que llueva y te caigan rayos llueve muchísimo entonces esos días no te van a dar es por eso que yo no considero al cerdo como un buen animal para conseguir dinero que si te puede dar mucho cuando te dé porque ahora te voy a explicar la imagen el cerdo es de un coste de 16 mil de oro es el animal más caro de comprarle a marni únicamente lo puedes instalar en establos de lujo o sea en el nivel 3 ahí te lo estoy poniendo no produce no produce en días de lluvia ni en invierno te va a producir una unidad de trufa por día eso debería de ser y esa trufa se puede vender por 625 de oro de precio base esta no le afecta ningún tipo de bonificación esa trufa se mete a una aceitera y se convierte en aceite de trufas que ese aceite se puede vender por mil y pico de oro algo así no lo recuerdo bien y por tanto le sacas más provecho a tus trufas que vendiéndolas así crudas como están y qué significa cuando llegas al 100% de amistad con tus cerdos pues que va a haber una posibilidad del 66% o sea del 66 o sea casi que te asegura que te va a dar dos trufas un solo cerdo por tanto si tú tienes un establo con 12 cerdos con el 100% de amistad en todos ellos hay un 66% de probabilidades de que te den 24 trufas en lugar de 12 y ahorita seguramente estás bailando y gritando a los cuatro vientos que el cerdo es el mejor que estoy loco pero pues ya te lo dije hay que darles mucho espacio si quieres que esta condición se cumpla porque deben de tener espacio para excavar tu excavar y imagínate cuánto espacio van a ocupar 12 cerdos tal vez no la mitad de tu granja pero para mí algo importante que es podría ser fácilmente el espacio de una cabaña y de un establo esos dos ese espacio si te lo comerían seguro y yo saco más dinero de un establo y de una cabaña que de unos cerdos así que bueno es mi opinión personal sobre el cerdo no es por tirarle hate al cerdo ni nada por el estilo es un buen animal si a ti te gusta criarlo pues adelante eres libre de criarlo puedes ponerte los establos que quieras simplemente yo trato de recomendarte lo que mi perspectiva te daría más oro en este juego y ahí como siempre te estoy poniendo el ejemplo de qué pasaría si tuviéramos 12 cerdos y cada cerdo nos diera una trufa los días que puede excavar que sería 12 cerdos por 665 nos daría un total de 7980 de oro por día al final ya haría una comparación de cada animal y veremos cuál animal sería más rentable tener ahora le toca al animal nuevo de esta actualización 1.5 cuando traje el vídeo del avestruz no sabía mucho sobre ella sin embargo ahora sí ya confirmé muchos puntos que antes no estaba seguro y esta vez si te los puedo venir a nombrar aquí primero que nada la avestruz no tiene precio de compra porque no se compra en ningún lado tú la tienes que encontrar este en la isla jengibre el huevo de avestruz se consigue en la dungeon del volcán ya sea que la consigas por los cofres que te salen ahí o como dropeo aleatorio es muy raro de encontrar el huevo ya te lo digo pero te dan en la isla jengibre una nota que tiene la nota número 10 y esa nota te muestra la ubicación de un huevo de avestruz está fuera del volcán esa ubicación pero no se te va a desbloquear hasta que tú encuentres dicha nota bueno esta avestruz te va a dar un huevo cada siete días si igual que el dinosaurio y ahí estás viendo que te estoy poniendo que el huevo es igual a 10 mayonesas normales al principio no estaba seguro de esto porque cómo es posible que un huevo te dé 10 mayonesas eso es mucho dinero pero si efectivamente ya te estaré poniendo un vídeo aquí enseguida de cómo fui con mi huevo lo metí a una mayonesera y me dio las 10 mayonesas como debería de ser así que un huevo es igual a 10 mayonesas normales y se trata como un huevo de gallina puedes usarlo para cualquier receta como si fuera un huevo de gallina sólo que te tarda siete días en crecer así que por favor no lo uses para tus recetas como si fuera un huevo de gallina común y corriente bueno el huevo se puede vender por 600 de oro como precio base y con la bonificación de ranchero asciende hasta 720 de oro las mayonesas normales que te va a dar una mayonesa se vende por el precio de 190 de oro así que abajo te estoy poniendo qué pasaría si tuviéramos 12 avestruces en un establo para empezar si vendieras los puros huevos 12 avestruces por 600 de un huevo nos da un total de 7200 de oro por 7 días o sea como nos da cada 7 días cada 7 días tendríamos 7200 de oro si te ve si te fijas en el ejemplo siempre estoy tomando el precio base del producto no me estoy yendo por el precio de ranchero porque no es algo seguro que te vayas por esa rama así que la estoy ignorando y ya si tú quieres saber qué pasaría si tuvieras 12 avestruces con la bonificación de ranchero pues solo multiplica 12 por 720 y obtienes la cantidad y abajo de ese ejemplo que te puse tengo 120 mayonesas por 190 es igual a 22 mil 800 de oro de dónde demonios de estas cantidades 120 mayonesas porque recuerda que cada huevo te da 10 mayonesas 12 avestruces 12 huevos 12 huevos por 10 mayonesas 120 mayonesas si cada una cuesta 190 120 por 190 y como ves casi 23 mil de oro por semana que nos va a dar la avestruz como ves es una diferencia abismal no sé si vayan a corregir este precio a futuro en alguna actualización de stardew valley porque el dinosaurio también nos da un huevo cada siete días pero el precio bueno el dinero que podemos sacarle a un dinosaurio no se le acerca ni de lejos a lo que puedes conseguir del avestruz así que muy probablemente corrijan esto o si lo dejan así pues qué mejor ahora pasemos a los animales de corral en primer lugar la gallina que sabemos de la gallina que nos va a costar 800 de oro cuando la compremos con marni nos va a producir un huevo diario y lo mismo que la vaca y la cabra nos va a dar un huevo a primeras y conforme subamos la amistad con ella nos va a dar el huevo xxl el huevo normal nos cuesta como precio base o lo podemos vender como precio base con 50 monedas de oro y como con la bonificación de ranchero hasta 60 monedas de oro el huevo xxl de precio base 95 monedas y como máximo 114 monedas con ranchero y abajo te estoy poniendo nuevamente el ejemplo que pasaría si tuviéramos 12 gallinas en el corral y vendiéramos cada huevo que nos estuviera dando pues 12 gallinas por 50 monedas que valen los huevos serían 600 monedas que podríamos obtener de ellas diariamente si no hiciéramos los huevos mayonesa pero por favor no seas tan ridículo y vayas a vender los huevos y en lugar de hacer la mayonesa eso no es de dios y no se hace así que los huevos conviértelos en mayonesa y le vas a sacar mucho más dinero estos ejemplos yo te los pongo porque es lo que te produce cada animal y yo te estoy mostrando solamente cuánto dinero se puede conseguir de sus productos para que veas que se obtiene más de los productos artesanales ahora es el turno del pato el cual conseguiremos con marni por el precio de 4000 monedas de oro si es que ya tenemos el corral al nivel 2 el pato producirá un huevo cada dos días al igual que la cabra y además producirá una pluma de pato aleatoriamente esta dependerá de la suerte que tengas en el día y pues de si el pato la produce o no no es algo que tenga un día específico de salir pero ahí está la posibilidad para conseguir un extra de dinero la pluma de pato y el huevo de pato como ves si los afecta la bonificación de ranchero así que ahí lo tienes el precio amarillo y el precio verde la pluma costaría 125 de precio base y 150 de precio máximo el huevo 95 de precio base y 114 de precio máximo y ahí abajo como te estoy poniendo en todas las imágenes que pasaría si hubiera 12 patos que te dieran este huevos cada dos días en este caso 12 patos por 95 que es lo que cuesta un huevo tendrías 1140 cada dos días por parte de esos huevos que igual conviene mejor hacer los mayonesa de pato y la mayonesa es mucho más cara todavía que la de gallina pero considera que te dan cada dos días y las gallinas te dan diario después vamos con el conejo el conejo aunque no lo puse ahí lo vas a poder comprar con marnie por el precio de 8 mil monedas de oro este conejo te va a producir lana diariamente y patas ocasionalmente lo mismo que con las plumas de pato bueno la lana tiene un precio base de 340 monedas y un precio máximo de 408 monedas la pata de conejo un precio base de 565 y un precio máximo de 678 monedas si te fijaste no nombre a la oveja para nada cuando hablamos de los animales de establo porque la oveja me parece un animal totalmente inútil que no sirve para nada la lana no es de los mejores ítems para sacar oro y aparte la oveja lo único que te puede dar es lana y en cambio aquí tienes al conejo que te da lana y patas por tanto si quieres tener a la oveja como un animal decorativo porque quieres tener a todos los animales adelante puedes tenerlos pero si tu objetivo es hacer dinero amigo lo último que necesitas es una oveja en tus establos ya te digo que sí así que mejor en vez de poner ovejas con uno o dos conejos en tus corrales y vas a tener una buena fuente de lana y aparte como extra patas de conejo que siempre son bienvenidas y ahí abajo como siempre te estoy poniendo que pasaría si tuviéramos 12 conejos produciéndonos 340 de lana diariamente pues obtendríamos un total de 4080 por parte de esos 12 conejos al día y por último tenemos al dinosaurio que si el huevo de dinosaurio al principio puede ser muy problemático de encontrar pero te voy a decir un tip no te andes cortando la cabeza porque no encuentras el huevo en pueblo pelícano este huevo te va a salir a montones cuando llegues a la mina del desierto que es la mina calavera en esa mina te van a aparecer pisos aleatorios donde habrá animales prehistóricos y va a haber dinosaurios entre ellos cuando tú mates esos dinosaurios hay probabilidades muy altas de que te den huevos de dinosaurios ahí yo me hinché de huevos de dinosaurios y yo estuve mochándome la cabeza muchas veces porque no lo encontraba en pueblo pelícano así que espera llegar hasta la cueva calavera y ya cuando estés ahí vas a poder encontrar a puños si te encuentras uno antes de llegar ahí pues que mejor pero no te me estreses si no encuentras ninguno bueno el dinosaurio te va a producir un huevo cada siete días lo mismo que el avestruz pero aquí vas a ver la bestial diferencia que hay entre un avestruz y un dinosaurio el huevo de dinosaurio sólo te vacos sólo lo vas a poder vender por 350 monedas no lo afecta a la bonificación de ranchero pero a la mayonesa de dinosaurio que te estoy mostrando sí que le afecta a la bonificación de ranchero no la podemos vender por un precio base de 800 y un precio máximo de 960 monedas de oro la mayonesa de dinosaurio como ves es una cantidad mínima comparado con los 1900 los 1900 que podíamos sacar de un huevo de avestruz porque te da 10 mayonesas de 190 entonces 1900 y este te da sólo 960 si tuviéramos 12 dinosaurios que nos están dando 800 de oro por cada uno por su huevo conseguiríamos 9600 de oro como máximo de esos 12 dinosaurios y ahora recuerdas cuánto era de los 12 de las 12 avestruces eran 22 mil 800 es una locura lo que te producen las avestruces comparado con el dinosaurio tardan la misma cantidad de días en darte su ítem pero el del avestruz es muchísimo mejor por eso digo que a lo mejor le cae una corrección a esos costos porque ahorita ahorita hoy día que estoy grabando perdón ahorita hoy en día que estoy grabando este vídeo es esos costos que te acabo de decir bueno ahora sí ya llegamos al final del vídeo y te diré mi opinión personal de cuáles son los mejores animales para obtener dinero de ellos claro te lo diré con bases no sólo hay porque creo que es bonito este te va a dar más no te lo voy a dar con base primero empecemos patos contra gallinas 12 patos recuerdan nos daban 95 de oro como precio base por sus huevos daba un total de 1140 cada dos días y en cambio las gallinas te daban 50 de oro por cada uno de sus huevos dándote un total de 600 de oro si tuvieras 12 gallinas diariamente entonces 1140 cada dos días de los patos contra 600 de la gallina que te da diario hace que la gallina cada dos días te dé 1200 de oro por tanto la gallina supera a los patos en cuestión de beneficios para sí misma hablando de productos animales pero tenemos dos puntos que juegan a favor del pato todavía el pato suelta plumas de pato vaya aleatoriamente y aunque no te las de cada dos días o cada tres o cada cuatro si hay una probabilidad de que te esté dando más plumas conforme más amistad tengas con él los días de suerte y si te va a estar arrojando ya una buena cantidad de plumas cuando tengas 12 patos entonces si le vas a sacar una buena cantidad a ese animal más los huevos de pato que te dé que la mayonesa de este animal es dos veces más cara o casi dos veces más cara que la mayonesa de gallina así que se le podría sacar más dinero a un pato a un corral lleno de patos que a un corral lleno de gallinas tal vez tú dirías eso es lógico pero bueno si te puedes analizar que la gallina te da diario para mí es un buen animal también que es lo que yo recomendaría yo tengo mi corral bueno tengo dos corrales uno lleno de gallinas y otro lleno de con ocho gallinas dos patos y dos conejos y me estarás diciendo entonces porque tienes un corral lleno de gallinas si me estás diciendo que el pato es mejor y bueno el pato es mejor pero yo en lo personal quería tener las gallinas azules y quería llenar un corral lleno de gallinas azules aparte el pato pues no te va estar dando las plumas cada dos días exactos pero si tienes 12 patos si vas a conseguir muchas plumas su amistad cuando llegue al 100 te van a estar dando plumas frecuentemente así que es un buen animal para conseguir dinero puedes llenar tu corral con 12 patos y cada dos días estarías transformando su mayonesa no hay mucha diferencia de esa comparación de mayonesa de pato y mayonesa de gallina que ya después lo verás en el vídeo que te digo pero ya te digo si quieres hacer lo que yo hice o tener tres corrales uno de patos uno de gallinas y uno combinado también está bien después el punto de vacas contra cabras cuáles son las mejores 12 vacas te dan 1500 por día con su producción de leche y 12 cabras te dan 2700 cada dos días con su producción de leche si ponemos a los 1500 de la vaca por dos días son 3000 de oro contra los 2700 de las cabras así que un corral lleno de vacas te daría más oro en cuestión de leche que las cabras pero recuerda que esto se hace queso el queso de cabra es mucho más caro que el queso de vaca así que ahí compensarían ese fallo igual ya lo veríamos a detalle en el vídeo que te digo de productos artesanales cuál es la recomendación que yo haría cabras y vacas para mí esos son los mejores animales que te dan dinero de establo claro cuando no estaba el avestruz porque ahora yo tengo un corral de cabras con puras cabras tengo 12 cabras otro corral con 8 vacas 2 cerdos y 2 cabras entonces tengo como ves en su mayoría vacas bueno tengo un casi número proporcional de cabras y vacas así que esos para mí son los mejores animales para conseguir oro mejor que el cerdo ya te lo dije el cerdo para mí no es un animal óptimo te deja de dar dinero durante 28 días que lo vas a tener ahí guardadito va a seguir consumiéndote heno y el heno pues se tiene que comprar en invierno bueno yo lo compro yo no ocupo hierbitas para sembrar y te va a estar comiendo y no te va a estar dando dinero mientras tanto todo el invierno las cabras te van a seguir dando leche que vas a convertir en queso y ese queso si quieres lo puedes añejar y va a valer todavía más pero el añejamiento ya no te lo recomiendo porque los toneles yo los uso exclusivamente para vinos nunca he añejado quesos es una pérdida de tiempo entonces este el cerdo no me parece a mí buen animal ya tú decides si te parece a ti bueno no te parece bueno esta es una opinión personal ya cuando veamos ese vídeo sabrás el por qué ahorita te estoy diciendo qué cantidades y el por qué yo lo pienso así aquí te lo estoy dando con estadísticas de oro después veremos este los cerdos ya los vimos los conejos pues que te diré yo solo tengo dos conejos en un corral solo los quiero para una poca producción de lana porque hay misiones en las que te piden que quieren lana que quieren tela y pues ya con ellos me aseguro una fuente constante de lana y aparte de patas de conejo que algunas misiones te piden una pata de conejo o para ciertos eventos ocultos necesitas patas de conejo y también son un buen regalo para la mayoría de los aldeanos a casi todos les gustan las patas de conejo no se diga que mientras más calidad pues más puntos de amistad ganas con esas personas pero los conejos no son buena fuente de dinero porque la lana no es muy cara que digamos también la lana importa la calidad que sea está la lana de calidad iridio dorada plateada y la lana normal la lana de calidad iridio renta más que la vendas así cruda que la que si la transformarás en lana porque se devaluaría su precio entonces ese tipo de detalles hay que tomarlos mucho en cuenta entonces los conejos no me parecen buen animal para producir dinero los patos si son buen animal para producir dinero te recomiendo que tengas un corral lleno de ellos 12 patos las gallinas también un buen animal puedes tener 12 gallinas y conejos solamente 2 o 1 yo tengo 2 para mejorar las probabilidades de patas vacas si te recomiendo que tengas por ahí unas cuantas yo tengo 8 tú puedes tener más un corral para puras vacas y claro la avestruz nuestro animal favorito ya te lo expliqué cuando vimos su diapositiva o bueno su imagen que nos da una bestialidad de dinero 23 mil de oro por semana que otra explicación quieres aparte de eso que si que tarda 7 días que es difícil encontrar su huevo pero vale totalmente la pena cómprale un establo y métela ahí adentro reprodúcela hasta la muerte y que fallezcan desnuzno todas esas avestruces yo ya he terminado porque creo que llevo más de media hora de vídeo ya te dije lo que tenía que decirte espero te haya gustado esta guía espero te haya resultado útil y yo no te tengo nada más que decir así que hasta luego espero te digo Gracias por ver el video.